A continuación se explicará cuáles son las disposiciones para el registro de la información. En relación al registro de información para la percepción de la valorización priorizada por APS, la directiva administrativa establece lo siguiente. Para los profesionales debe registrar sus actividades APS de manera correcta y oportuna en el Sistema de Información de Salud GIS. Existen ciertos profesionales como los biólogos, tecnólogos, médicos o químicos farmacéuticos que no realizan GIS. Estos deben implementar un formato para el control y validación de su actividad validado por el jefe de su establecimiento de salud. En el caso de los técnicos y auxiliares asistenciales, sus actividades deben ser registradas en los formatos de control que implemente la IPRES. Estos formatos deben contener detalles mínimos como datos del técnico o auxiliar asistencial, datos del profesional a cargo de brigada o responsable de estrategia, nombre de la actividad APS a la cual apoyaron con la actividad realizada, relación de los beneficiarios con su actividad realizada y, por último, los datos completos del técnico o auxiliar asistencial, así como su firma, firma y sello del profesional responsable de brigada o responsable de la estrategia y visto bueno o sello del médico jefe del establecimiento de salud.